Muchas gracias, Cecia. Buenos días nuevamente, compañeros. Raúl Trejo, el candidato a diputado del partido Todos Somos Honduras, en la casilla 242. Tiene varias propuestas de llegar a ser electo diputado del Congreso Nacional. ¿Cuáles son? Bueno, dentro de mis propuestas, como soy un médico, pero también soy una persona con discapacidad, ya que sufrí un cáncer hace mucho tiempo y pude ver cómo el sistema de salud, a pesar de que yo sea atendido por mis colegas, está totalmente abandonado. Hemos visto que las personas que llegan a los hospitales públicos, seguro social, aunque los médicos querramos tratarlos de la mejor manera, nos encontramos trabajando con las uñas. Entonces, será hacer unas propuestas en las cuales el sistema de salud sea fortalecido, que los hospitales existentes le demos una mejor cobertura, que no nos falte nada cuando vamos a tratar a un paciente. Aparte de eso, quiero proponer también que ningún ministro, ningún viceministro sea nombrado si no es que pase un perfil en el cual esas personas tienen que salir propuestas por su gremio, por los derechos humanos y por las centrales obreras. No es posible que digamos ministros, y no es demeritar a las personas, pero no es posible que tengamos ministros que no pasaron más que tal vez el bachillerato. En muchos países, para ser ministro, viceministro, tiene que tener por lo menos un título universitario. Eso sería una propuesta. Otro, revisar esa ley que es una aberración, la de las sedes, porque si usted no ha leído lo de las sedes, léalo. Y va a ver que ahí prácticamente es un país dentro de otro país y estamos dejando a país a la venta, a la deriva, en la mejor subasta, al mejor postor. También tengo propuestas en las cuales se debe de revisar la atención que se le está dando a la persona discapacitada y a las personas de la tercera edad. No es posible que existan leyes que se hacen en el Congreso Nacional, en las cuales cuando uno va a requerir sus derechos como persona con discapacidad, se te violenten. Por ejemplo, las aseguradoras hacen lo que les dé la gana, ¿verdad? Te pagan el seguro cuando les da la gana. Yo pagué 20 años un seguro social, perdón, un seguro médico privado, y el día que me dio cáncer, cuando salí de ahí, que reclamé mi derecho, me lo denegaron. Tuve que poner un abogado. Los abogados en Honduras no son baratos, ¿verdad? Y con el perdón de mi familia, que tengo abogados también, pero no son baratos. Y aparte de eso, la Comisión de Banca y Seguros, que es un elefante blanco a mi ver, se pronuncia a favor de las aseguradoras y de la banca. También tenemos que revisar el hecho de que cuando una persona pobre, humilde, va a pedir un préstamo y tal vez de alguna casualidad tiene dinero para pagarlo de pronto, le aplican lo que es una sanción por pronto pago. No es posible que te cobren los intereses de un préstamo por el tiempo que lo sacaste, 60 meses, y lo pagaste en 30, y te cobran los intereses de 30, y son avalados por la Comisión de Banca y Seguros, y son avalados también por la Secretaría de Industria y Comercio. En Honduras todos somos violentados en nuestros derechos, aquí existen leyes, por ejemplo, tenemos un montón de diputados en el Congreso Nacional haciendo nada, dicen que son oposición, pero oposición no han hecho nada. Mientras ellos estaban ahí muchas veces protestando con un silbato, los partidos de gobierno les estaban metiendo leyes que nos vinieron a dañar, que no vengan ahora a decir que no pudieron participación. ¿Cómo bien pudieron reformar la ley electoral a su conveniencia? ¿Cómo pudieron reformar lo que es el Código de la Impunidad? Entonces, si pudieron hacer eso, ¿por qué no pueden ellos también detener lo que era lo de las sedes? ¿Por qué no pueden ellos hacer leyes a favor del pueblo? Hay que disminuir ese número de diputados suplentes también, porque no es posible que tengamos 128 propietarios, 128 suplentes haciendo nada. Dos suplentes por cada propietario representado en el Congreso creo que es suficiente. Reiterá solo la casilla. Mi casilla es la 242, Raúl Trejo. Muchas gracias, doctor. También le damos espacio a Giselle Baquedano. Va de diputada en la casilla 165 del partido líder, Giselle Baquedano del partido líder. Acá está. Tiene tres minutos para que le diga a los hondureños cuáles las propuestas y el por qué usted quiere ser diputada y presentes a casilla 165. Hola, soy Giselle Baquedano, Sevilla. Voy de diputada por Francisco Morazán. Mi casilla es la 165, 165 para que se les quede, les reitero, 165 del partido líder. Mis propuestas son encaminadas sobre todo a la emergencia que tenemos de crear empleos. Tenemos que hacer encadenamiento de sectores productivos, unir la oferta y demanda. Si todos nos unimos haciendo el comercio, promoviendo mejor el comercio, no necesitamos las sedes. Necesitamos apoyar a los pequeños productores, a los emprendedores, a los empresarios que están en el campo, a los agricultores que están produciendo. Necesitamos dar subsidios en el campo, señores. Los fertilizantes tienen que bajar. Necesitamos una oficina de comercio, una oficina real que promueva el producto, que busque el mercado a nivel nacional e internacional, que la gente tenga dónde colocar, porque al final lo que importa es vender. La venta es lo que nos da la sostenibilidad en cualquier negocio. Entonces, tanto como profesionales, consultores, la gente que vende servicios, necesita un mercado donde colocarse. Entonces, tenemos que apoyarnos unos con otros, promoviendo el comercio. También tengo la propuesta para los menores en riesgo social. Tenemos la gran crisis en educación, que han desertado casi un millón de estudiantes. y tenemos que ver qué vamos a hacer con este futuro que tenemos con los niños. ¿Qué vamos a hacer por los niños? Tenemos que crear centros educativos para que los niños en riesgo social, que ahora es una gran mayoría, la mayoría de niños están en riesgo social. Entonces, tenemos que crearles centros educativos con alternativas de educación en deporte, cultura, también asistencia técnica, que se formen en talleres técnicos para que salgan con oportunidades. En vez de llevar un rifle, tienen que llevar un violín, una guitarra. ¿Por qué no? ¿Por qué no incursionar en la cultura y arte y deporte? Mi casilla es la 165. También vamos a trabajar por la reducción de desastres naturales, actualizar los planes regulatorios de cada municipio y ver cómo vamos a tener agua en la capital. Necesitamos el suministro de agua. Estamos en pandemia y tenemos que tener condiciones igualitarias para el acceso a agua potable. Ya tengo empresas que están dispuestas a realizar los estudios para el suministro de agua potable con los pozos. Tenemos que hacer estudios sobre pozos subterráneos que hay en toda la capital, en todas las aldeas y barrios de la capital. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Casilla 165, miren, del partido líder. Sigue ahora Evelyn Solórzano. Evelyn Solórzano es candidata a diputada en la casilla 309 del partido Pino, aquí en Francisco Monazán. Un gusto saludarle. ¿Y por qué los capitalinos deben de prestarle el voto y hacerlo a diputada? Muy buenos días a la audiencia honorable que tiene ese canal prestigioso como lo es HCH. Me presento, mi nombre es Evelyn Solórzano, soy abogada y candidata por el partido Pino SD en la casilla 309. Y una de las acciones que tomaremos al llegar al Congreso Nacional sería lo que es derogar las leyes que han venido de poco, no a beneficiarnos nosotros como pobladores de Honduras, lo que es la ley de las sedes y la ley de secretividad. Asimismo, también reducir lo que es la tasa de mendicidad que tenemos actualmente, más que todo enfocados en la niñez, ¿verdad? Tantos niños que miramos nosotros en las calles pidiendo dinero, limpiando vidrios. Estos niños deberían de estar en un centro educativo para que ellos puedan mejorar y desarrollarse a futuro en nuestro país. Así mismo, como propuesta también y motivación que me ha dado mi hijo, que le encantan lo que son nuestros animalitos peludos, ¿verdad? Para promover una iniciativa de ley en el Congreso Nacional donde podamos tener bienestar animal, donde no al matrato animal, ¿verdad? Y así el sistema educativo poder reducir esa brecha que existe entre el sistema privado y el sistema público. Porque nosotros tenemos ese derecho de igualdad que nos protege en la Constitución de la República para que tengamos un sistema educativo de nivel, ¿verdad? Asimismo, en el sistema de salud tenemos que crear nuevas infraestructuras en nuestros hospitales que tenemos. Y con esa pandemia podemos ver que no la pudimos manejar adecuadamente. Por eso les pido en esta mañana el voto en la casilla 309 por el partido Pino SD. Mucho gusto. Muchas gracias, abogada. Y suerte. Seguimos acá ahora atendiendo a más candidatos el turno para Damaris Ríos de la casilla 307 del partido Pino. También quiere ser diputada por el departamento de Francisco Morazán. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias al licenciado Eduardo Maldonado por ese espacio que le está brindando a todos los candidatos que estamos participando por primera vez en esta contienda. Soy Damaris Ríos en la casilla 307 por el partido Pino. Dentro de las propuestas y el trabajo que vamos a realizar una vez llegando al Congreso Nacional, primeramente es depurar todas esas leyes que ya están afectando a la ciudadanía, como ser el trabajo por horas, la ley de las sedes que nos están robando nuestro territorio, la ley de secretos, que es una que está fortaleciendo todos los actos de corrupción. También como propuesta quiero impulsar una ley que sea para fortalecer la educación, la educación pública bilingüe, porque en nuestro país no tenemos esa educación como la tienen las personas que sí pueden pagarla y esa es una desventaja para nuestros jóvenes, que hoy en día cuando van a querer requerir un trabajo, se muestran que no tienen esa misma oportunidad que la tienen otros jóvenes. También vamos a impulsar lo que es la ley de casa refugio, porque nuestras mujeres están cada día siendo violentadas y en el Congreso Nacional no se ha aprobado esta ley, este presupuesto, para que podamos tener una casa refugio en todos los departamentos. Soy Damaris Ríos, del Partido Pino, en la casilla 307. Muchas gracias y suerte, Damaris. También nos acompaña la doctora Cintia Chicas, es la casilla 237 del partido Todos Somos Honduras y continúan llegando también candidatos. Doctora, ¿por qué usted quiere convertirse en diputada del Congreso Nacional? Buenos días, gracias HCH por brindar ese espacio a todos los candidatos a diputados por Francisco Morazán. Bueno, mis propuestas son básicas en lo que es salud. Necesitamos mejorar nuestro sistema de salud, sabemos que por años ha estado colapsado, solo tenemos un hospital que recibe las emergencias de otros lugares del país y yo creo que por ende tenemos que empezar a reformar o equipar prácticamente de estructura nuestros hospitales regionales porque los tenemos en el olvido. Equiparlos de medicamentos, de médicos también y cuando hacerlo esto, mediante vía decreto, empezar ya a funcionar perfectamente para crear lo que son las residencias médicas. Honduras es el único país a nivel de Centroamérica que no tiene residencias médicas en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos. Solo tenemos dos departamentos que es a nivel central, que es Distrito Central y San Pedro Azula y yo creo que sería ideal ya que empiecen las residencias médicas y que esos mismos médicos sirvan a su comunidad en los hospitales regionales, una vez creado esto. Otra de mis propuestas a nivel educación es crear lo que son las escuelas pilotos, clínicas médicas, odontológicas y nutricionales, al mismo tiempo psicológicas, para brindarles un mayor reforzamiento a estos niños que van a sus clases. Sabemos que es de poca calidad médica lo que tenemos a veces en nuestros centros de salud, entonces no se dan abasto, entonces sería ideal llegar ahí en esas escuelas y fomentar lo que es la nutrición de estos niños. Otra de mis propuestas es a nivel del campo, aquellos agricultores que sucedemos abandonados en los municipios, tenemos gran explote de tierras y promoverles y ayudarles para que salgamos adelante. Bueno, muchas gracias doctora, suerte, mire qué bonitos los ojos de la doctora, Luisito, qué bonitos los ojos de la doctora, vean la casilla 237 del partido Todos Somos Honduras acá en Francisco Morazán. Regresamos con ustedes, nos preparamos con los demás candidatos para seguir escuchando cuáles son sus propuestas. Desde el vía de Fran acá en el Boulevard Suyapa, a esta hora de la mañana, regresamos con ustedes, con este ambiente democrático que apoya HCH.